¿Cómo se puede caminar los senderos de la vida? ¿Cómo se puede caminar los senderos de la vida? En este jueguito no puedo perder Si el mal quiere pelear, pues la guerra le daré En este jueguito no puedo perder Si el mal quiere pelear, pues la guerra le daré Limpia la rabia, la mentira y la tristeza Sana, que sana, que sana la vagancia Salgan pa' fuera los miedos y los cejos Dale que el tiempo se cuela entre los dedos Cuidado con los amigos que son De eso que jalan y son travieso Cuidado con los amigos que son De eso que jalan y son travieso Vengan los maestros que quiero aprender De espíritu, de ciencia, del derecho y el deber Vengan los maestros que quiero aprender De espíritu, de ciencia, del derecho y el deber Limpia la culo, de ciencia, del derecho y el deber Limpia la culo, de ciencia, de ciencia, del derecho y el deber Sana, que sana, que sana mala maña Salgan pa' fuera los miedos y los cejos Dale que el tiempo se cuela entre los dedos Cuidado con los amigos que son Cuidado muchacho, cuidado, cuidado con los amigos que son.